Estamos en Tank Run Con mods No me acuerdo cuantos mods me he instalado Ojalá todo lo que se pueda ver Este modeado No me acuerdo con quien fui, fui random Que coño es esto, que coño es esto y porque Zoe no tiene skin Un jalapeño, ok Creo que son las molotovs, una re chiquita Luis es Zodi Que asco Francis es una loli Y Zoe no se porque no tiene skin No tiene Oh my god, vamonos Vamonos que después me quede acá y no me quiero quedar acá Vamos a ver que tengo acá, que coño Que pero es el tank Corre, corre, corre Ese es el tank Que coño El tank es clean Pero con voz de Goku, ah bueno No, 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 me sirve Creo que sé quien soy Ustedes han visto Don't Hug Me, I'm Scared Esa serie toda rara que hay por ahí en Youtube Eh, creo que soy uno que sabe Oh my god What the fuck Ay no No, por favor No lo hagas No No, me corranan Chúpenlo Corre, corre Ay Que susto, hue puta No creí que estuvieran tan atrás mío Bueno, vamos a esperar Mientras los mato me va a curar Uy, la escopeta de Halo A ver Continuemos, continuemos ¿Quién está? Este hoy está todo bugueado Está como arrodillado Todo asqueroso Vamos, vámonos Fuímonos, chavales Venga, coge el brócoli Nos fuimos, hue de puta No No No, por favor Qué vacío Mátenlo, mátenlo, mátenlo No, pero ¿por qué a mí otra vez? No lo hagas No Me cago en tu puta madre Ay, me puedo mover Bien Cállate la boca No Pero qué Pero qué puta Uy Casi me das Vámonos ¿Qué coño? ¿Se puede subir acá? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Me asesinan! Hermano, esta parte es muy difícil Esta parte es muy difícil O sea, es muy estrecho Vamos a curar ¿Qué coño? ¡Qué puta se instalé, marido! Ahora, no nos salga enfrente Y nos haga cagar para adentro Por favor ¿Cómo que dos? ¿Cómo que dos? ¿Cómo que dos? ¿Cómo que dos? ¡Te me pasa! ¡Mareca! ¿Cómo así? ¿No se puede ser un poquito más de malas? Por favor ¡Hue puta! ¡Hue puta vida! ¡Revígame! Creo que no pueden pasar, ¿no? Vamos Vamos, Zoe ¡Vamos! ¡Ay! ¡Corre! ¡Lo mataron! Tieron un tortazo serio ¡Corre! ¡Revígame! Por el amor a Satanás, revígame ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Solamente es abrir una puerta! ¡Por favor, papu! ¡Ay! ¡Te amo, bro! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiki! ¡Tiki, tiki! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Hue puta! ¡Corre! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Pero! ¡Hue puta! ¡Es muy gorda, marica! ¡Quítese! ¡Vamos! ¡El Shabá! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Eso! ¡Bien! ¡Tonto, tonto, 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 tonto! ¡No! ¡No! ¡Ahí eran unas pildoras! ¡Eres mi comodín! ¡Eres mi comodín! ¡Corre! ¡Corre, Shabá! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas, por favor! ¿Es por acá? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es por acá! ¡Hue puta! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tortura, marica! ¡Let's go, chavales! ¡Volvimos al ruedo! ¿Por acá? ¡Sí, es por acá! ¡No! ¡Fastidio! ¡Qué putas! ¡Ey, qué malas! No, 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 no Mejor que... Mejor reiniciarla Venga Reiniciémosla, reiniciémosla ¡Sí, reiniciémos, reiniciémos, reiniciémos! ¡Que reiniciemos, viejo de puta! ¡No! ¡No, era mentira! ¡Lo siento mucho! ¡No! ¡Me morí! ¡Vámonos! ¡No! ¡Eh! ¡Pero por qué a mi hijo de puta! ¡Uy! ¡Gracias a Satanás! ¡No! ¡Esta! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Es un francotirador! ¡¿Cómo coño?! ¡Esto es un francotirador! ¡No! ¡Uy! ¡Gracias a Satanás, bro! ¡Troleado! ¡Ah! ¡Venga! ¡No puede ser el Focus otro bot! ¡Por favor! ¡Papo! ¡Por favor! ¡Espérame! ¡No! ¡Corre! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué fastidio! ¿De dónde puta? ¡Vamos! 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 Que tú pareces que tienes 500 horas en el jueguito! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay chaval! ¡Te salvaste por un tris! Creo que apenas llega a su bebé y se muere Entonces está bien ¡Let's go! ¡Ganaste! ¿Dónde estoy yo? Volvimos al ruedo, chavales Volvimos al ruedo ¡Ay! ¡Este puta ya salió! Yo creí que era la... La malparía esa ¡Rápido eso! ¡Vámonos! ¡No! Tengo un miedo de que salga uno por acá Por una de estas putas fuertes ¡No! ¡Vuelvo ahí! ¡Digo! ¡Véanla ahí! ¡No! ¡Puta! ¡Se me ha olvidado que para... Para avanzar! ¿Qué? ¿Pero cómo me di? ¡Muerte, muerte, 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 hijo de puta estúpido ¡Corre! ¡No! Me metí el slow, marica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Cómetelo rápido! ¡Corre, corre! ¿Esta ya es la final? ¡Sí! ¡Esta es la final! ¡Corre! Yo te cubro, papu ¡Corre, corre, corre! ¡Que tú eres got! ¡Ay, sí! ¡Hermano! ¡Me voy a quedar afuera! ¡No! ¡Papu, cierra! ¡Eso! ¡No! ¡Pero por allá no! ¡Esto es un hijo de puta! ¡Venme abrir! ¡No! ¡Maldito hijo de perra! ¿Quién se le ocurra abrir para afuera? ¿Por qué abriste, bro? ¡Puta! Siempre me tengo que morir al final de las campañas, ¿no? ¡Qué gonokuca! Bueno, timeskip hasta que inicie la próxima parte de la campaña ¡Al fin! ¡Ti, te, 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 te! ¿Qué coño? ¡Tan rápido! ¡Broston! ¡Apenas! ¡Pero solamente abrió la puerta! ¡Vamos, chavales! ¡Es hora de ganar! ¡¿Cómo que 10 minutos?! ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Que se puede! ¿Dónde está? ¿Dónde está el tank? ¡Ay, hijo de puta! Necesitamos prenderle fuego a esta... ¡Ah! ¡Unas píldoras! ¿No hay por ahí una molotov salvaje? Bueno, y mi padre allá, campeando como nunca ¿Dónde está? ¡Alguien lo ahí! ¡Corre! Muerto, 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 bien ¿Dónde está? ¿Al otro? ¡Porque se está empeñando tanto el piso! ¡Ey, déjenlo en paz! ¡Déjen en paz a mi papi! ¡Déjen en paz a mi papi! ¡Uy, mueran, sí, pues, putas tontos! Ya les... ¡Tontas! ¡Pero eso es maltrato y fácil! ¡Cállese la gente! ¡Vamos! ¡Ey, pero le están focuseando durísimo a él! ¡No! ¡No lo maten! Si él se muere, nos morimos todos, literalmente ¡Uy, pero entró! Entró el mismísimo Diegox Morx ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Pero su Wii siempre me robaba las kills, maldita hija de puta! Bueno, esta es la parte donde salen 70.000 tanks Y no podemos pasar y toca reiniciarlos unas 40.000 veces Así es ¿Cómo corren? ¡Ah! ¿Pero por qué dos? ¡Esto es trampa, chaval! ¡Ay! ¡Cómitelo! Ya listo, fuimos Ahora sí, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos, chavales! ¡Vámonos! ¡Rápido, hue puta! ¿Ahorita hay otro? ¡Uy, gracias al cielo! ¡Mi momi se va a morir! ¡Ay, pero su Wii se los está tanqueando a todos, bro! Me está andando por el... Era una pena que alguien te disparara, ¿cierto? ¡Vamos, su Wii! ¡Uy, si pasamos todos, sería la bomba! ¡No! ¡Mataron a su Wii! Bueno, ya, 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 bobos ¡Ganamos! ¡Ay, pasamos! Y todas las franquicias de los juegos me vieron felices para siempre ¡FIN! ¡Uy, pero qué rico! ¡Qué rico!